Hola niños Monsanita, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en su casita. El día de hoy vamos a ver la página de nuestro libro número 87 y en esta ocasión vamos a aprender sobre alguna cosa muy pero muy importante. Vamos a ver. Como les decía, íbamos a aprender algo súper importante que son las texturas. ¿Ustedes saben lo que son las texturas? ¿O el sentido del tacto? Bueno, el sentido del tacto se encuentra en nuestros deditos, en nuestras manos y es aquel que nos ayuda a sentir las cosas. Por ejemplo, puedo tocar mi polera y es suavecita pero tiene como unos puntitos. O por ejemplo, si yo tomara algodón, el algodón es suavecito. O un peluche, un peluche suavecito. Pero por ejemplo, niños, si yo tocara una lija o una lima de esas que la mamá se lima en las uñas. Esas son ásperas, ¿cierto? Ahora los voy a invitar a que ustedes vayan a buscar cosas suaves, cosas lisas, cosas esponjositas así como un algodón y también vayan a buscar cosas ásperas en su casa y lo comenten con su mamá y vamos a ver qué vamos a hacer en esta actividad. Ya niños, ¿qué sienten al tocar estos objetos? Una vez que ustedes han terminado de tocar objetos lisos o suavecitos y objetos rugosos o ásperos, van aquí a dibujar qué es lo que ustedes sienten. Por ejemplo, ¿se sienten felices o tocar algo liso y esponjocito es súper rico? ¿Se sienten felices o se sienten contentos o les da ternura? ¿Qué sienten al tocar un objeto rugoso? A lo mejor es algo rudo o es algo duro o se sienten un poco como nerviosos o les da como nervios, escalos fríos. Y aquí van a dibujar entonces qué objetos lisos tocaron y qué objetos rugosos tocaron. Y van a comentar con la mamá o el papá o quien nos está ayudándose en la tarea qué es lo que sienten al tocar estos objetos. Y espero que les quede hermoso, hermoso como siempre a ustedes les queda. Manos a la obra y que les quede muy lindo. Eso ha sido todo niños el día de hoy. Espero que estén muy bien. Chau, chau.